El señor Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Martín Insauralde. Hola, hola Lomas de Zamora. Primero me gustaría agradecer la presencia de nuestro Presidente Alberto Fernández, que como siempre sos bien recibido acá en Lomas de Zamora y por supuesto en la Provincia de Buenos Aires con nuestro Gobernador Axel Kicillof. Agradecerle a Marina, a Marina Lessi, una joven dirigente de Lomas de Zamora que se hizo cargo en el momento que Axel me convocó acompañarlo en el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Agradecerle a mis vecinos, a mis vecinas, agradecerles a los funcionarios, a mis compañeros de gabinete, a los diputados, a los senadores, a los ministros, a mis colegas intendentes también, que los veo ahí sentados. Gracias por estar hoy acompañándonos. Pero principalmente lo que yo quería contar, cómo nació esta idea. Esta idea comenzamos con Axel hace un tiempo atrás cuando dijo comencemos a trabajar con Jago, que está sentado por ahí, ¿no? El Ministro de Asuntos Agrarios. Comencemos a trabajar en mercados que le lleven a los vecinos y vecinas de la Provincia de Buenos Aires distintas alternativas en materia de precios que podamos acercar a las góndolas, a los productores locales. Y se comenzó haciendo un trabajo en el interior de la Provincia de Buenos Aires, con la construcción de nuevos frigoríficos, de mercado de abaratamiento, trabajando con productores locales. Pero después queríamos ir por un paso más adelante. Y estuvimos reunidos con Julio Vitobelo y Julito Pereira, que está ahí sentado, diputado nacional. Gracias, Julio, por acompañarnos. Y que también queríamos que el conurbano bonaerense, que era el que más sufría, que era el más castigado por esta inflación que hoy tiene y este aumento sostenido de precios que hay en la Argentina. Entonces comenzamos con este desarrollo. La verdad que hay múltiples explicaciones. Pero la verdad que yo quería decirles que bajar los precios para nosotros es un contrato electoral. Es una deuda que tenemos con nuestro frente, con nuestros votantes y con cada argentino y cada argentina. Y por eso hoy estamos acá, inaugurando el primer mercado en Lomas de Zamora y firmando los próximos 10 mercados y después 10 mercados más y todo el conurbano bonaerense va a tener un mercado de abaratamiento para que nuestros argentinos puedan luchar, podamos garantizarles la alimentación, que es una obligación, no como funcionarios, sino como peronistas de esta coalición que somos, que debemos garantizarles la comida, la mesa de cada uno de los argentinos. Celebro el trabajo en conjunto que hicimos para llegar a este mercado por parte del Gobierno Nacional, por parte de nuestro Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y por parte de cada uno de los municipios. Pero ¿saben qué? Esto se hace con decisión política, pero también se hace con empresarios y productores solidarios, con empresarios y productores no especuladores, porque están ahí adentro. Recién Alberto y Axel recorrieron a cada uno de ellos. Son productores que trabajan la tierra, son comerciantes que están en Lomas de Zamora con sus distintas cadenas de locales, de ventas de carne, de pescado, de pollo, de pastas. Pero ¿saben qué? Los productores vinieron acá a hacer lo mismo que hacemos nosotros, a ser solidarios con un pueblo argentino que la está pasando mal, con ese sector más necesitado y vulnerable. Un fuerte aplauso para cada uno de los productores, comerciantes, que le tienden la mano a la Argentina. No todos somos lo mismo. No todos somos lo mismo. No todos somos lo mismo. Mirá, y Alberto, nosotros inauguramos en el gobierno anterior una mano del puente de la Noria que habíamos comenzado con Cristina, la mano por arriba. Vino el expresidente, acompañé ese acto institucionalmente que de hacer inauguraron la vía que pasaba por arriba y se retiraron. Como me los escuché muchas veces, tanto al gobernador como al presidente, decir de las obras, ahí lo veo a mi amigo, al ministro Catopodis, que hoy están trabajando de más de 5.000 obras en la Argentina, ese puente de la Noria pasan 85.000 vehículos por día. Lomas de Zamora tiene un millón de habitantes. Pero nos cortaron la conectividad este o este, abajo cerrado. Tuvimos dos años y medio parados. Vino Cato a recorrerla con Gustavo Arrieta, que estaba por ahí, el administrador de Vialidad, y le dije, la verdad que este puente sirve para los que pasan por arriba. Y siempre lo mismo. Por los de abajo no empieza nadie. Y como este gobierno vos prometiste empezar por los últimos, nosotros terminamos la conectividad de este o este en Lomas de Zamora, un obra impresionante, gracias Cato por esa obra tan importante que benefició a los vecinos de Lomas de Zamora. Yo no quiero extenderme, quiero hacer una referencia muy corta. Yo solamente, ustedes les habrán repartido unos papelitos, unas cosas. Cuando yo digo de que se puede trabajar entre el Estado Nacional, Provincial y Municipal en conjunto, que se puede trabajar con productores locales, que podemos trabajar en políticas sustentables. Ahí la veo a mi compañera, a mi amiga, que hoy es Ministra de la Provincia, Daniela Vilar, y comenzó a hacer un trabajo enorme en Lomas de Zamora. Ella no trabajaba. Era concejal y después fue diputada nacional. Y comenzamos a trabajar, que ella decía que nuestros pibes y pibas de Lomas de Zamora tenían que aprender a comer. Y bueno, qué fácil, que le enseñé a los docentes, le decía yo, Dani, tranquila, armamos un ojito. No, Martín, nada que ver. Para enseñarles a comer, tienen que saber sembrar. Bueno, Dani, está bien, vamos a sembrar, a comprar una semillita y hacemos cosas así. Bueno, tan insistidora fue que hoy tenemos en los 58 jardines comunitarios, en los 19 jardines municipales, en más de 200 instituciones, hoy cada uno produce sus alimentos. Tienen todo el kit y todo el trabajo de la tierra. Y después vino por más. Dijo, quiero que los pibes de Lomas coman huevo. Bueno, Daniela, compramos un par de gallinas, le dije. Y así fue. Firmó con la Universidad de Asuntos Agrarios de La Plata, que está acá en el cruce de Lomas, y armaron unos gallineros tremendos. Y ahí estamos, entregando 5.000 huevos por semana para todos los jardines de Lomas de Zamora municipales y comunitarios. ¿Y lo consiguió? Entonces, cuando aún nos hablan de pálida y que no podemos avanzar, de no podemos ir para adelante, la verdad, que yo pienso exactamente lo contrario. Creo que somos un gobierno que tiene la fuerza necesaria para ir adelante, más allá de todas las negativas que nos tiren. Yo simplemente termino haciendo referencia para que vean el valor de estos mercados en el bolsillo de cada uno de los argentinos de Argentina. ¿Qué es lo que más nos interesa a los peronistas? Que nuestros compañeros, nuestras compañeras, los más vulnerables, nuestros trabajadores, puedan tener ese alimento. Y les leo siempre ejemplo, el asado vale en el mercado común, en la carnicería de la esquina de tu casa, Mariano, 1.200 pesos. Acá va a costar 400. El kilo de pollo, no sé, chino, saldrá 360 más o menos, dice acá, 200 pesos. El filé de merluza, a Nisco, Nisco, ¿cuánto vale? 1.150, dice acá. 500 pesos va a costar a Carlos Mazamora. Y así podría explicar innumerable cantidad de ofertas de lo que hoy comienza en la provincia de Buenos Aires, que ya comenzó en el interior, y lo vamos a hacer en todo el coronario. Primero, un agradecimiento a vos, Nahuel, por poner la UTT a disposición para trabajar fuertemente en este emprendimiento. Y termino con dos o tres o más productos. El litro de leche vale 130, acaba a costar 70. El par con kilos mínimo vale 240, acaba a costar 120. y tengo un montón de hojas más que no voy a leer. Simplemente decirle que estoy feliz de estar acá en Lomas de Zamora inaugurando este primer mercado, sabiendo que ya prontamente va a primario en Ensenada, que ya lo tiene prácticamente terminado, y así Morón, también con Luca, y después cada uno de los intendentes de San Martín, de Escobar, de Malvinas Argentinas, de Florencio Varela, de Avellaneda, de Quilmedije, de Merlo, y de Almirante Brown. Y así, cada uno que se sume a esto va a seguir ayudando a contribuir a que la mesa de los argentinos les llegue en nuestros alimentos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Lomas de Zamora, gracias Alberto por venir de nuevo a Lomas, gracias Axel, y me olvidaba de vos Marisol ahora que te estoy viendo. Debería agradecer también a Marisol Merkel que es la titular de los mercados multiplicadores que trabajó mucho cuando firmamos los convenios y se puso a disposición y todo lo que es la parte de heladeras, de góndolas, de todos, pusieron el dinero para que todos los productores puedan tener acá cosas. Y Matías, mucha suerte en torno a la gestión, no es fácil, pero acá estamos para ayudar, para trabajar y para seguir trabajando por los argentinos y las argentinas. Muchas gracias a todos. A continuación se llevará a cabo la firma del acta de intención en el marco del programa de acceso a alimentos saludables mercados multiplicar por parte de 11 municipios. En primer lugar firmará el acta la intendenta municipal de Lomas de Zamora, Marina Lessi. aquí en Lomas donde hoy justamente estamos inaugurando este mercado Lomas. Convocamos a continuación a firmar al señor intendente municipal de Almirante Brown, Juan José Fabiani. se instalarán mercados multiplicar en los distintos municipios bonaerenses. Invitamos ahora a suscribir al intendente municipal de Florencio Varela, Andrés Watson. Estos mercados facilitan el vínculo directo entre compradores y vendedores. Invitamos ahora a la intendenta municipal de Merlo, Karina Menéndez, a firmar el acta de intención. en estos mercados se ofrecen productos a precios populares. Firmará seguidamente el intendente municipal de Morón, Lucas Gui. Se ven en estos mercados el trabajo conjunto entre gobierno nacional, gobierno provincial, el municipio de Lomas y la unión de trabajadores de la tierra. Invitamos a suscribir al intendente municipal de San Martín, Fernando Moreira. Gracias. Se promueve a través de estos mercados la producción de la economía social. Firmará seguidamente la intendenta municipal de Quilmes, Mayra Mendoza. Se desarrollan a través de estos mercados canales alternativos de comercialización. Invitamos a suscribir al señor intendente municipal de Escobar, Carlos Ramil. Se garantiza a través de ellos una oferta y un consumo variado de alimentos. Firma a continuación la intendenta municipal de Malvinas, Argentina, Noelia Correa. Se facilita a través de estos mercados el acceso a alimentos saludables, de calidad de calidad y a menor precio. Firma el señor intendente municipal de Ensenada, Mario Seco. Aplausos. El objetivo es contribuir a la seguridad alimentaria. Firmará el intendente municipal de Avellaneda, Alejo Chornobrof. Aplausos. Han firmado a este modo los intendentes, lo hará a continuación la señora presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, Marisol Merkel, por parte del Estado Nacional. Aplausos. 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 Y lo hace finalmente el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Queda de este modo firmada el acta de intención en el marco del programa Mercados Multiplicar. Seguidamente invitamos a brindar unas palabras al señor Secretario de Comercio Interior Matías Tombolini. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias, gracias Alberto, gracias Axel, gracias Martín, Marina, Marisol. Les quiero agradecer la oportunidad de compartir con ustedes esta actividad, contarles que ni bien asumimos el Ministro Massa y el Presidente Alberto Fernández me dieron una sola misión, cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas. ayer Massa me decía ojalá tuviéramos 100 intendentes más, además de quienes firmaron aquí, que se animen a dar la pelea y que presenten estas alternativas para competir contra aquellos que han querido abusar de los precios en los tiempos turbulentos. y para evitar esto el Presidente Alberto Fernández decidió juntar la Administración del Comercio y las importaciones también las vamos a poder manejar así sabemos cuánto está pagando quien vende en la góndola porque vimos y vivimos los abusos de aquellos que importaban al dólar oficial y a veces en la góndola nos ponen el precio que quieren el del paralelo especulando. A ellos no los vamos a perseguir no se van a venir a sentar solos porque los vamos a tocar la fibra que más les duele que es el bolsillo porque vamos a generar las alternativas que necesitamos para que los precios sean los precios justos. Los que ven acá los que contaba Martín recién que tienen que ver con una idea de un comercio guiado por un capitalismo distinto en donde el criterio de éxito no es exclusivamente el fin de lucro. Miren Massa se moría por estar aparte por lo que quiere a Martín porque comprende que los intendentes son el primer mostrador de la democracia de nuestro país son quienes ponen el cuerpo quienes ponen la cara para escuchar los reclamos para estar ahí en los tiempos difíciles. Ahora yo creo que lo que viene lo que tenemos por delante en esta iniciativa que nos muestra hoy a la nación y a la provincia trabajando juntos tiene que ver con este concepto que un poco Martín lo ponía arriba de la mesa el concepto de comercio justo ¿qué es el comercio justo? Es generar la alternativa para que los productores tengan el acceso mucho más directo a la comercialización para que entre la producción y la venta a la distancia sea mucho más corta y para que los precios que reciben los productores sean mejores y para que los precios que pagan los y las consumidoras sean más justos no es tan complicado cuando iban firmando los intendentes se acercaban me deseaban suerte yo lo que creo que lo que necesitamos más que suerte es juntarnos para poder ir a verificar que los acuerdos de precios se cumplen que no especulan con la plata de la Argentina para poder verificar que los dólares de la Argentina se usan para generar buenos precios que nadie saca ventaja el comercio justo tiene que ver con algo Alberto que vos elegiste y yo te lo te lo comentaba cuando te escribía en medio de la pandemia pagando costos costos personales en cada paso y lo mismo Axel y lo mismo Sergio quienes han tomado decisiones han elegido hacer lo correcto no lo que les convenía y esa es una decisión muy importante porque a la hora de poner un precio de venta también pasa algo parecido hago lo que me conviene a mí o hago lo que le conviene al conjunto y dentro de esa conveniencia colectiva tengo mi satisfacción personal y ahí hay dos modelos de sociedad que están en disputa y nos da todo lo mismo porque la bolsa de pan en la Argentina tiene un subsidio de un fideicomiso que sale de una retención de dos puntos a la harina de soja y al aceite de soja y hoy le preguntaba al compañero que estaba haciendo el pan ¿cuánto pagás la bolsa de pan? 2.200 estoy diciendo mal mi laburo tiene que costar 1.800 hay que seguir sumando molinos hay que seguir transfiriendo riqueza hay que seguir reorientando la renta de la Argentina hay que seguir haciendo cosas que necesitamos hacer para que el salario cada día rinda un poco más miren en este modelo de sociedad que vienen caminando Sergio Axel Alberto Cristina y todos que nos cuentan que hay un capitalismo distinto yo creo que la mejor forma de sintetizarlo en un mundo en donde a veces el individualismo parece que es la única forma de que te vaya bien y nosotros decimos hey no no existe que te vaya bien a vos en una sociedad a la que no le va bien es una sociedad que está puesta a prueba en estos tiempos y que Alberto la describe con una frase que usa a menudo es una sociedad que tiene el desafío de demostrar que acá absolutamente nadie se salva solo muchísimas gracias a continuación hará uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof bueno buenos días a todos a todas buenos días Alberto a vos a tu gabinete a Matías muchas gracias por seguir apoyando a nuestra provincia de Buenos Aires gracias Martín Marina Martín hoy quiero decir es un intendente en uso de licencia hoy es el jefe de gabinete del gobierno de la provincia de Buenos Aires y bueno quiero recordar quiero recordar algunos momentos que nos llevaron a este a este lugar y a este momento primero voy a recordar Alberto ahí cuando cuando la pandemia estaba complicada cuando arreciaba cuando había muchísimas dificultades estoy hablando de abril de 2020 ahí en abril de 2020 tuvimos una iniciativa pero con con varias con varias trabas la iniciativa fue algo que va a pasar a la historia como uno de los programas de acompañamiento y asistencia más importantes de los que haya memoria que es el IFE que junto con el ATP permitieron a muchísimos a muchísimos trabajadores y trabajadoras de nuestro país y de nuestra provincia sobrevivir la calamidad sanitaria más grande que hubo ahí en abril de 2020 teníamos el problema de que había que pagar el IFE a todos los beneficiarios que se contaban por millones y sin embargo no se podía circular acceder a los bancos no se podía prácticamente salir de la casa por la situación de los contagios ¿cómo hacer para llegar a todos los hogares y al mismo tiempo preservar la salud de los y las bonaerenses de los y las argentinas? fue ahí que junto con Alberto en el salón dorado de la gobernación de la provincia presentamos un instrumento que se llama cuenta DNI que es la primer billetera electrónica de la República Argentina y la armó la creó la banca pública el banco de la provincia de Buenos Aires hoy Alberto es impresionante 5,2 millones de usuarios es una aplicación 5,2 millones de usuarios tienen cuenta DNI es una aplicación que permite no solo retirar dinero transferir dinero hacer pagos sino también que la propia apertura de la cuenta no tiene ningún trámite presencial se puede abrir la cuenta desde la casa y luego el banco de la provincia que cuando nosotros lo recibimos estaba con el patrimonio destruido estaba convertido no en un banco en una mesa de dinero porque era el principal tenedor de LELIC y TILTE de los públicos nacionales para eso se usaba el recurso del banco de la provincia y bueno lanzamos esta billetera electrónica la cuenta DNI 5,2 millones de usuarios es impresionante 27 millones de transacciones y 6 millones con descuento de la cuenta DNI hoy es un instrumento central para sostener y acompañar desde lo que puede la provincia el poder adquisitivo el poder de compra el valor del salario esto fue abril del 2020 abril del 2021 un año después ahí con Mario Seco en Ensenada lanzábamos una batería de medidas para acompañar diferentes medidas que estaba tomando tu gobierno nacional para el cuidado de la billetera y lanzamos varias medidas una quiero comentar solamente tres de las que lanzamos porque son importantes la primera tiene que ver con mercados concentradores el mercado central Nahuel que preside Nahuel es bien conocido pero hay buena parte de nuestra provincia donde la mercadería se tiene que ir a buscar en los 300.000 kilómetros que tiene nuestra provincia se tiene que ir a buscar a veces a lugares distantes y eso encarece el costo a punto tal que cuando se consume un producto buena parte de lo que se está pagando es flete es nafta no se está pagando el producto entonces creamos los puntos cardinales de nuestra provincia en Coronel Suárez que ya está inaugurado en Pehuajó que está en construcción y en Roque Pérez mercados concentradores que van a permitir acceder mucho más barato a productos también en el interior de la provincia de Buenos Aires estamos trabajando con más de una decena de frigoríficos municipales también esta es otra cuestión que a veces no se entiende pero hace un poco a lo que comentaba recién hay veces que hay veces que se produce en un lugar se produce en un lugar la materia prima el alimento como la leche y tiene que viajar kilómetros y kilómetros por ejemplo hasta la planta General Rodríguez y después volver a la cuenca lechera donde se produjo y el sachet de leche tiene un precio muchísimo más alto del que debería tener estamos acompañando emprendimientos que tienen que ver con mataderos con salas de corte con frigoríficos municipales porque a veces muchos hablan de las bondades del mercado pero el mercado cuando quiere cuando es negocio va y hace nadie se lo impide pero muchas veces eso no pasa y eso no pasa porque simplemente no da la dimensión o no da el poder adquisitivo o no da la rentabilidad yo les quiero decir algo para que quede bien claro donde el mercado no llega tiene que estar el Estado donde el mercado no ve rentabilidad y ganancia hay necesidades igual hay derechos igual y ahí tiene que estar el Estado por eso esta política tiene que ver para completar simplemente lo que decía Matías ustedes saben que hay algo que se llama cadena de valor cadena de valor es la teoría económica bueno pero todos sabemos cómo es esto el producto lo elabora alguien después tiene otro paso en su elaboración o en la distribución o en el transporte o en el almacenamiento y otro paso y otro paso y otro paso y otro paso a veces son 10 pasos desde el productor hasta el consumidor esa es la cadena de valor en cada uno de esos eslabones el precio del producto va creciendo y creciendo y creciendo a veces por costo a veces porque se incorpora a valor pero a veces simplemente por un proceso de especulación por una capacidad y poder de mercado por algún elemento que distorsiona el precio de forma tal que entre el productor que es una punta de la cadena y el consumidor todos esos pasos van agregando costo y a veces costo ficticio y a veces un proceso absolutamente artificial de elevación del costo fíjense que raro todos dicen el eslabón más débil de la cadena y se piensa que es el centro de la cadena en las cadenas de valor los eslabones más débiles paradójicamente son las dos puntas el productor y el consumidor muchas veces la economía no va con la regla de la física y ese sentido común que nos dicen es otra cosa los eslabones débiles son el que produce y trabaja y el que consume del otro lado la virtud Martín de estos mercados es que juntan directamente al que produce y al que consume juntan directamente desde el productor al consumidor eliminan eslabones eliminan costos eliminan especulación eliminan precios artificiales y llegan del productor al consumidor tenemos 10 mercados que están ya en marcha hoy unos tantos intendentes más del conurbano se incorporan a este programa queremos tener mercados de este tipo en toda la provincia de Buenos Aires y el conurbano bonaerense lo vamos a hacer Alberto con el trabajo de los intendentes con el trabajo de esta provincia con el trabajo del gobierno nacional es imparable vamos a terminar con la especulación como fuente de creación artificial de precios y por eso y para terminar quiero decir hablando de cuenta DNI me traje el cartelito porque hay que hacerle propaganda así lo largamos así seguimos trabajando la cuenta DNI hoy es un instrumento que se usa por millones en la provincia de Buenos Aires y en este mercado como en todos los mercados bonaerenses como en muchos comercios de cercanía como en grandes superficies como en comercios de distinto tipo porque en un gobierno anterior se hacía descuento pero solo en los supermercados grandes era un trabajo con las grandes cadenas de supermercados acá la cuenta DNI llega a los pequeños comercios llega a los emprendedores llega a las cooperativas llega a los mercados bonaerenses 40% de descuento los jueves sobre los precios que decía Martín en los mercados bonaerenses así que Alberto creo que desde la provincia de Buenos Aires desde la provincia de Buenos Aires contá con nosotros con nuestro compromiso con nuestro trabajo para acompañar las políticas nacionales y para además agregar este tipo de instrumentos que permiten abaratar la mercadería pero no solo abaratarla para el consumidor sino pagarle también el precio justo al productor que también es explotado los pequeños productores agropecuarios también son explotados a veces se habla del campo como una cosa homogénea e igual quiero decir que los pequeños productores agropecuarios son también explotados nos lo decían acá quienes producen la verdura quienes producen la fruta quienes producen con sus manos y todos los días también son explotados por la cadena comercial por eso me parece que esta política que está acá que hoy se inaugura en Lomas que está cerca de inaugurarse ahí con Mario C con Ensenada que se va a inaugurar pronto en Morón 10 municipios más ya en camino y muchos más que ya estamos incorporando con esa política la verdad que lo que venimos a hacer es contribuir con el bolsillo y con la mesa de los bonaerenses y las bonaerenses muchísimas gracias señoras señores en este acto de inauguración del mercado Lomas escuchamos la palabra del señor presidente de la nación Alberto Fernández buen día a todos y todas muchísimas gracias por estar hoy aquí muchísimas gracias sincero gracias Martín por invitarme a tu tierra feliz de estar en Lomas una vez más gracias a todos ustedes por el esfuerzo todo esto gracias gracias muchas gracias compañera muchas gracias compañera muchas gracias muchas gracias tratemos gracias no saben cuánto los quiero pero lo que necesito es que me dejen hablar porque si no si diálogo se me hace difícil de corazón gracias gracias por tanto amor por tanto afecto por tanto cariño no saben lo reconfortante que es sentir el cariño de cada uno de ustedes ustedes son mi pueblo son lo que más me importa así que no saben lo que quiero y lo que aprecio es el cariño miren con Axel con Martín todos los que estamos aquí nos ha tocado pasar un tiempo muy difícil un tiempo muy difícil signado inclusive por cosas que no esperábamos que ocurrieran no estaba en ningún plan de gobierno que pasaran las cosas que nos tocaron pasar Axel la recordó recién como producto de nuestro inventivo de nuestro esfuerzo de nuestros compañeros que tramitaban de acercarnos salidas y soluciones a situaciones absolutamente inesperadas que se vivían en esos tiempos de pandemia después de un gobierno que había dejado en muy malas condiciones a la Argentina y lo fuimos llevando adelante y fuimos sacando la Argentina adelante y fuimos avanzando y pudimos volver a crecer y estamos creciendo y hemos logrado crear más de 1.200.000 puestos de trabajo y seguimos buscando más que la gente que cada hombre y cada mujer de la Argentina vuelva al trabajo en situaciones muy complejas porque el mundo además está complicado y nosotros somos parte de ese mundo pero nunca hemos bajado los brazos siempre hemos tratado de seguir luchando juntos y buscando la salida adecuada hoy estoy acá en esta terminal de ómnibus de larga distancia de Lomas donde me contaba Martín diariamente se mueven 600.000 personas aquí estamos poniendo en marcha este mercado Lomas que es algo muy importante porque va y me voy a referir a él en un minuto y esto va en el camino correcto lo que queremos hacer que es volver a poner en orden los precios y volver a adecuar los precios al ingreso de la gente pero también acá en esta terminal vamos a abrir en breve oficinas del PAM y ahí la vía Luana no sé dónde andaba pero acá está Luana y vamos a abrir y vamos también a abrir oficinas del ANSES para que todos los que vivan acá y esas personas 600.000 personas que diariamente se mueven aquí puedan acceder a estas oficinas rápidamente y en verdad es que y la realidad es que el esfuerzo es seguir avanzando hoy hablaba a la mañana con Sergio Sergio hoy no está aquí porque en este momento estamos trabajando en un canje voluntario de deuda y por eso no está y gracias Matías por habernos acompañado y contarnos a todos cuáles son las ideas que queremos impulsar miren hemos hecho muchísimas cosas en este tiempo no las quiero rememorar soy consciente que muchas de esas cosas se ocupan de ocultarlas se ocupan de callarlas se ocupan de silenciarlas fíjense ustedes cuántas cosas contó Axel que se están haciendo para trabajar en favor del ingreso de la gente tratando de abaratar en distintos lugares de la enorme provincia de Buenos Aires abaratar costos para que a la gente para que la gente pague menos que el mundo vive una inflación inesperada es cierto que esa inflación golpea más en la Argentina porque tiene una historia de inflación yo solo para recordar porque acá parece que nadie lo recuerda nosotros asumimos el gobierno con 54 puntos de inflación anual yo quiero recordar eso nosotros tenemos que hacerle frente a ese problema es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina y es uno de los problemas que hoy más preocupan a los argentinos y a las argentinas pero quiero que sepa cada argentino y cada argentina que es uno de los problemas que más preocupa al presidente de la república el presidente de la república quiere que los salarios le ganen a la inflación quieren que de una vez por todas los precios se contengan quiere que de una vez por todas los especuladores desaparejan de la escena y como bien decía Matías no estamos queriendo que no ganen plata estamos queriendo que ganen lo justo y estamos queriendo que dejen también ganar a los otros los que somos peronistas y leímos la comunidad organizada sabemos que nadie se desarrolla en una sociedad que no se desarrolla es mentira esa sociedad donde algunos ganan mucho y millones padecen hambre eso no es una sociedad eso es una estafa y no estamos dispuestos a que esa estafa se consolide por eso creo que tenemos que trabajar como lo estamos haciendo desarrollando mercados como este donde los trabajadores de la tierra acá está Nahuel vienen directamente desde su producción ecológica las producciones de hortícola que viene de la plata ellos me reclamaban recién con justa razón producimos verdura orgánica frutas orgánicas cuidamos la tierra no tenemos nuestra tierra deberíamos tenerla y tienen razón y debemos vivir en condiciones dignas no en casas de madera y tienen razón y claro que hay que trabajar en eso eso es parte del trabajo que las organizaciones sociales hacen en la Argentina y que yo tanto valoro claro que hay que hacerlo y necesitamos también ver cómo evitando toda esa intermediación de la cadena de valor de que también explicó Axel podemos lograr que los precios lleguen al consumidor mucho más bajos de los que efectivamente llegan en muchos lugares del país y que son múltiples las causas por las cuales esa distorsión de precios ocurre nosotros estamos absolutamente dispuestos a poner orden en este punto porque no es posible que un mismo producto tenga distinto valor en un negocio y en otro que está a dos cuadras eso demuestra que en verdad no hay una lógica en el manejo de los precios de la Argentina en el presente contaba Axel un tiempo atrás que una lata de pintura la encontraba en un precio en un lugar y a diez cuadras a un precio que era tres veces menor ¿cómo se explica eso? eso se llama especulación no tiene otra explicación hay alguien que está hay alguien que está ganando lo que no le corresponde en desmedro del que está necesitando ese producto pasa con la pintura y es grave pero mucho más grave cuando pasa con la comida porque bien Martín señalaba nosotros no tenemos que hacer que nuestra gente coma tenemos que hacer que nuestra gente se alimente que son dos cosas distintas tenemos que hacer que a nuestra gente le lleguen los productos que el cuerpo humano necesita en condiciones de excelencia eso es lo que tenemos que hacer tenemos que hacer no tenemos que dar no tenemos que producir chatarra para que se coma tenemos que producir buenos alimentos por eso valoro tonto esa producción orgánica que acabo de ver donde me mostraban que no usaban ningún agroquímico para poder cultivar sino que evitaban la enfermedad de las plantas con productos naturales producidos por ellos mismos esa Argentina que acabo de ver acá que acabamos de ver todos acá no es una Argentina que no existe está ahí miren pueden entrar y verla y nadie de los que está vendiendo a los precios que está vendiendo ahí está perdiendo plata nadie nadie también es cierto que eso es posible porque hay un esfuerzo del Estado Nacional de la Provincia de Buenos Aires del municipio de Lomas de Zamora y qué quiero marcar con esto quiero marcar que cuando trabajamos juntos tenemos la posibilidad de encontrar mejores resultados y que el valor de la unidad es un valor muy importante y que el valor de la unidad no debemos perderlo nunca porque cuando nosotros nos dividimos aparecen los otros que son los que tienen el puente pero se olvidan de los que van de este a oeste Martín suele decir lo ha dicho en varios discursos y yo lo copio con lo cual pago acá mi copyright los derechos de autoridad de Martín no todo es lo mismo no todos somos lo mismo en política por más desesperanza que haya no todos somos lo mismo hay algunos que piensan como bien dijo Axel que el mercado está para resolver problemas y allá está los metieron en los créditos UBA están padeciendo hicieron 14.000 casas en 4 años generaron un montón de problemas en los en los que son deudores hoy de esos créditos UBA llegamos nosotros llevamos entregadas más de 55.000 casas pusimos al Estado al servicio de la gente porque en el tiempo que vivimos tener un techo es parte de la dignidad humana ¿y quién lo hizo eso? como bien dijo Axel lo hizo el Estado y no nos avergüenza el Estado debe estar para poner equilibrio allá donde el desequilibrio se pierde y lo vamos a seguir haciendo porque están nuestros genes a nosotros no nos avergüenza decir que el Estado tiene que estar presente porque si el Estado no está presente la sociedad es una jungla donde los más fuertes se comen a los más débiles y nadie quiere vivir en esa jungla nadie nadie quiere revivir ese tiempo así que yo creo que hoy estamos dando un paso muy importante que se va a repetir en varios municipios de Gran Buenos Aires y que yo quisiera que lo podamos llevar a todo el país esta lógica porque eso que dice Axel que la a la vaca la ordeñan en Córdoba la trae la General Rodríguez y después la tienen que volver envasada la leche en Córdoba es cierto y todo ese costo de fletes en un tiempo en donde los hidrocarburos el precio de los hidrocarburos vuela definitivamente eso hay que terminarlo nosotros tenemos que acercar la producción de alimentos a cada comunidad tenemos que descentralizar esa producción de alimentos y tenemos que trabajar mucho mucho en ese sentido y yo confío en que lo vamos a poder hacer en unidad como hicimos esto pero la unidad ya no porque acá ocasionalmente somos tres miembros de un frente de todos pero la unidad de la que yo hablo es la unidad de la Argentina toda todos los argentinos y todas las argentinas tenemos que darnos cuenta del tiempo que nos ha tocado vivir y de la necesidad de trabajar mancomunados para eso ayer hablábamos con Sergio y los dos estábamos de acuerdo en una idea que es en el transcurso de esta semana convocar a los empresarios convocar a los sindicalistas de la Argentina sentarnos en una mesa marcarnos una hoja de ruta para alinear precios y salarios por los próximos 60 días para que los argentinos dejen de padecer la inestabilidad que hoy viven en materia de precios y quiero que todos sepan que resolver ese problema no es solo un problema que debe resolver el gobierno es responsabilidad de todos y cada uno del que produce del que tiene la gran industria y del que consume es responsabilidad de todos y es responsabilidad del que trabaja no todas las responsabilidades son iguales pero todos tienen su cuota de responsabilidad y es responsabilidad del Estado por eso nosotros estamos asumiendo este este modelo que estamos presentando donde el Estado está muy presente vamos a dar vuelta a una página para ver si de una vez por todas la Argentina puede aprovechar las oportunidades que el futuro le está brindando el mundo va a demandar en los próximos años alimentos y la Argentina puede ser una gran productora de alimentos no estoy hablando de mandar granos para alimentar cerdos en China estoy hablando de producir alimentos para el resto de la humanidad para los argentinos primero y para poder exportar al resto de la humanidad el mundo en el futuro va a exigir va a necesitar de energía y la Argentina tiene el enorme privilegio de tener fuentes de energéticas de primer orden tenemos la segunda reserva del mundo en materia de litio la energía más codiciada en este momento tenemos la segunda reserva de gas no convencional que es la energía de transición que el mundo ha declarado podemos aprovecharlo nosotros podemos darnos la energía que necesitamos y podemos exportarlo al mundo debemos hacerlo tenemos una oportunidad única y que esa oportunidad la perdamos porque unos pocos especuladores una mañana hacen subir el dólar 60 pesos y al día siguiente se dan cuenta que no logran conmovernos y los bajan de un día para otro esos especuladores no nos pueden hacer cambiar el rumbo a nosotros nosotros con Cristina con Sergio el deber que tenemos es pensar en cada uno de ustedes nuestra primera obligación es con cada argentino y con cada argentina trabajadora nuestra obligación es con el pequeño y mediano empresario que arriesgue y que da trabajo nuestra obligación es con la Argentina Argentina ante todo pero entendamos de una vez por todas rompamos esa lógica del individualismo del que hablaba Matías y pensemos cambiar individualismo por solidaridad pensemos de una vez y para siempre que somos una comunidad y si eso somos nadie se va a salvar solo todos necesitamos del otro gracias gracias a todos y todas por esta mañana espléndida y felicitaciones por este emprendimiento gracias con las palabras del señor presidente de la nación queda inaugurado oficialmente el mercado Lomas muchas gracias a todos y todas por habernos acompañado en este día tan importante para las vecinas y los vecinos muchas gracias